El crimen de Mariano Barbieri, ¿qué hay hasta ahora en la causa? ¿En qué se avanzó? Perdóname, ¿qué es cierto de algunos títulos que dicen la policía tendría identificado al...? Yo no tengo ese dato. Yo lo que tengo es lo siguiente que te voy a contar ahora. La justicia avanzó poco y nada, y la policía también. Avanzaron poco y nada. ¿Qué es lo que hay en el expediente que hoy tiene la policía como hecho fáctico que puede llegar a servir para reconstruir el caso? Bueno, encontraron una frazada... Yo te estoy contando las cosas que encontraron, ¿no? Trabajo con los perros, encontraron una frazada. ¿Esa frazada tendría que ver con una persona en situación de calle? Sí. ¿Esa persona en situación de calle, que supuestamente llegan a ver por una de las cámaras de figura de corta, ¿tendría que ver con el crimen? No. Hay una tesis que tengo yo acá que estaba leciendo y analizando, que la mochila que encuentran tirada, la manta, se juntan o se unen al cuchillo que estamos viendo en imagen y también al pantalón de correr o un pantalón corto que encontraron en el lugar del hecho. ¿Esto en qué ayuda para reconstruir el caso? Yo te diría prácticamente nada, salvo el cuchillo, el resto, creo, está prácticamente descartado. Lo que sí lo usaron es para el trabajo de los perros en el lugar del hecho. Este trabajo está muy bueno, lo hemos visto en algún que otro procedimiento, con ropa de la víctima. Los perros marcaron dos o tres lugares. Los perros son, la verdad, que muy certeros a la hora de marcar un lugar. Trabajan, tienen mucha experiencia la división canes de la ciudad. Pero hay un hecho que sí quiero marcar cuando se habla de que estaría identificado. Mirá, en el mismo momento, si no me equivoco, Mariano, entra 22.47 a la heladería. Este es el momento, 22.45, para ser más presos. 22.45 entra a la heladería. El hecho habría sucedido dos minutos antes de este tiempo, o sea, 22.43. Se trabajó y se está trabajando sobre todas las cámaras de la zona de las 21 para adelante para ver qué encuentran. ¿Sabes qué es lo que tienen hoy como detalle, como dato? A una persona que entre las 22.43 barra 44, o sea, en el mismo momento del hecho, sale por una de las calles laterales linteras al lugar del hecho. ¿Viste que ayer te mostramos que el cuchillo se encontró casi en diagonal a la heladería a 100 metros en el bosque en plena oscuridad? Bueno, a las 22.43 barra 44, porque está en el límite, hay una cámara de seguridad que muestra a una persona alejándose del lugar, saliendo de la zona de bosques. Cuando yo pregunté, ¿esta persona qué fisonomía tiene? ¿Es un hombre o una mujer? Es un hombre, bien. ¿Qué fisonomía tiene? ¿Parece una persona en situación de calle? No. ¿Es una persona, o sería una persona de la misma estatura o un poquito más alto? ¿Esto estaría bien vestido? Esto quiere decir que sería alguien que también estaba en esa zona de forma ocasional. No hay que vincularlo directamente con el hecho. Lo que dicen es, justo a la hora donde Mariano Barberi va a pedir ayuda, después de que lo apuñalan, 7 centímetros, la profundidad de la apuñalada, que le termina provocando la muerte, lo dijo ayer Crescenti. Entonces el dato que ahora junta la justicia es, o que trata de unir la justicia es, esa persona que se va caminando, que las cámaras lo muestran, que sale desde el centro de las cercanías del bosque donde supuestamente lo apuñalan a Mariano, ¿tiene que ver con el crimen o no? Y la verdad es que no lo sabe. Sí, además, pero más allá de todo eso, ¿cómo la seguís después a la persona? Bueno, es que la ciudad de Buenos Aires no solamente tiene muchas cámaras de la policía de la ciudad. Cuando fue el cambio de la policía federal a la policía de la ciudad, hubo una fusión. Todas las cámaras que tenía la policía federal pasaron a la órbita de la policía de la ciudad. Entonces duplicaron la cantidad de cámaras. Esa zona es una de las más monitoreadas de la ciudad. Y además es una de las zonas de la ciudad, me decían ayer, con más cámaras privadas. Menos en la plaza. Menos en... Pará, en todos los bosques de Palermo no tenés nada. No tenés ni cámaras ni luces. La luz es... La luz tenue. Sí, en los recorridos. Sí, adentro tenés... Algunos faroles tenés, pero igual no ilumina. Lo dijo ayer el comisario que está investigando, ¿no? Sí, es un gran investigador. Que no buscaron el cuchillo porque no iluminaba la luz. Me parece raro... ¿Soltás el cuchillo? Primero es, ¿llevas un cuchillo encima? No, bueno, si sos un delincuente, sí. Si sos un delincuente, sí. Lo soltás y quizás si se te va de la mano una situación... A ver, vamos a ponerle que el delincuente quería solamente robar un teléfono, no quería robar el celular. No, no quería matarlo. No quería matarlo. Quería solamente robar el celular. Hay un testigo que declaró llenar la causa que estaba pasando el perro. Es el único testigo directo que está en las cercanías del hecho. ¿Qué declaró esa persona? Que...